Clarksdale es un pequeño pueblo de tierras verdes, lagos profundos y cercano a la inmensidad del río Mississippi. Allí también se cruzan las autopistas 61 y 49 en las que según cuenta la leyenda, el joven Robert Johnson vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor cantante de blues de la historia. La vida de Robert Johnson estuvo llena de tragedia, se crió en un hogar roto, hijo de una esclava entre dos hombres y desconoció el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia. A duras penas sabía leer y escribir y también fue víctima del alto grado de racismo que se vivía en aquella época. A pesar de las adversidades, el joven encontró su refugio en la música. Al entrar a un local de blues, el muchacho quedó enamorado del vibrante ritmo y se propuso el convertirse en el mejor cantante de blues de la historia. Sin embargo, a pesar de la práctica y el empeño que el joven ponía en su tarea, la realidad es que era un pésimo guitarrista, carente del talento y la imaginación que un artista necesita. La leyenda cuenta que una noche, en una plantación cercana a su casa, un hombre alto y de color se le acercó a Johnson, ofreciéndole la oportunidad de convertirse en el mejor bluesman de todos los tiempos. El muchacho se burló de aquella propuesta, alegando que no tenía el talento necesario para cumplir su sueño. Y entonces aquel hombre le preguntó, ¿qué estarías dispuesto a dar para cumplir tu sueño? A lo que el joven sin dudar respondió, daría mi alma. El hombre sonrió y dijo, trato hecho. Tomó su guitarra, la afinó, tocó un par de canciones y se la devolvió al joven, sellando el pacto. Tres meses después, reapareció en los locales de blues y sorprendió a todos por su forma de tocar. Robert podía sentir la música como nadie la sentía y tocar de un modo increíble. Al saltar a la fama, alcanzó a grabar 29 canciones en dos sesiones de grabación entre 1936, y 1937. Todas y cada una de ellas contribuyeron a que la revista Rolling Stone situase al joven bluesman en el quinto puesto de los mejores guitarristas del siglo XX y nombrando a Johnson como el rey del blues del Delta. Lastimosamente, su carrera llegó a su abrupto final en agosto de 1938, a los 27 años, cuando fue envenenado por un hombre que aseguraba que Johnson se había acostado con su esposa. Si bien su carrera como artista fue corta, su legado trascendió y es recordado como uno de los mejores bluesman de Estados Unidos. El hombre que vendió su alma al diablo por la gloria, puede descansar tranquilo, pues él cumplió con su parte. Recuerda que puedes escribir en los comentarios de qué leyenda te gustaría que hablara en un próximo video, y muchas gracias por quedarte hasta el final. No siendo más me despido, nos vemos en un próximo video.